Música ¿Qué tal amigos de Agniformes? Qué placer reencontrarnos en esta mañana de martes, martes 18 de agosto, una jornada fría con 3 grados la mínima, 18 la máxima para hoy, pero seca y con sol, bastante similar a lo que fue la jornada de ayer lunes. Se prevén para estas semanas algunas heladas agrometrológicas, fundamentalmente para el jueves o para el viernes, incluso con temperaturas bajo cero en algunas zonas del territorio nacional y algunos meteorólogos que prevén agua helada o que puede llegar a nevar, fundamentalmente en el litoral del país. Hay varios temas en la agenda de la información agropecuaria, comenzamos de esta manera. Música Como quisiera detener el tiempo y que sientas el latido de mi corazón, que se genera en cada encuentro y se acelera si escucho tu voz. Como quisiera detener el tiempo en ese instante, en el momento en el que estamos tú y yo, en el que estamos tú y yo. No se olvida cada mañana que viví contigo, cada sonrisa que compartimos, no se olvida, no, 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 no se olvida. No se olvida ese abrazo que juntos nos damos, no se olvida, no, 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 no se olvida. Ese abrazo que juntos nos damos, las canciones que cantamos, las luces compartidas, no se olvida, no, 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 no. El siguiente espacio es una presentación de Sancor Seguros. Comenzamos con el desarrollo de la información agropecuaria y vamos a hablar de temas sanitarios, concretamente con respecto a la situación de enfermedades parasitarias. Ustedes saben que son las principales causas de pérdidas económicas de la producción vacuna y también de la producción ovina. Disminuye la fertilidad, causa la muerte de animales y también es un tema no menor que afecta la tasa de crecimiento, algo tan importante y que le duele al bolsillo del productor. Bueno, los laboratorios están trabajando en este sentido. Es el caso de Biogenesis Vagó, que es productor de políticas sanitarias que transfiere conocimientos y tecnología en materia de salud animal. En esta oportunidad hablaremos de la importancia del diagnóstico de las enfermedades parasitarias. Estas constituyen una de las mayores causas de pérdidas económicas en vacunos y ovinos. Las parasitosis gastrointestinales se consideran como una de las patologías que causan las mayores pérdidas económicas por ocasionar disminución de la fertilidad y muerte en animales jóvenes, además de afectar negativamente la tasa de crecimiento, la producción de leche y de lana. El análisis coprológico es una muy buena herramienta de diagnóstico parasitario en un sistema productivo. Esta se realiza a través de muestreos de materia fecal, especialmente en animales de recría, generando así seguimientos a campo tendientes a evitar las pérdidas. La implementación de la técnica permite controlar las variaciones derivadas de aspectos climáticos y de manejo, facilitando el uso de antiparasitarios y otras formas de control. Realizando un análisis entre el día 7 y 14, posterior a la dosificación, permite realizar una evaluación primaria de los tratamientos antiparasitarios. Un diagnóstico correcto de una infección parasitaria depende de varios factores, tales como la forma de recolección de muestras, el transporte al laboratorio y el método utilizado, así como también la interpretación de los resultados. Las ventajas que ofrecen los recuentos de huevos en las heces es controlar la eficacia de los tratamientos, la practicidad y rapidez en los resultados. En Biogenesis Vago trabajamos junto a productores y veterinarios promoviendo políticas sanitarias, transfiriendo conocimiento y tecnología en materia de salud animal. Bien, vamos a seguir seguramente hablando de temas sanitarios más adelante. Hay muchos temas que importan y que el productor debe poner atención en esta época del año, ya prácticamente entrando en la primavera. Vamos a cambiar de tema. Pese a la baja oferta de quesos, el mercado artesanal de Silda Polié mantiene el equilibrio y ventas totales. La feria quesera artesanal de Silda Polié demostró que hay menores ventas. Pese a la menor oferta, se fue comercializando lentamente con valores a la baja de 5 a 10 pesos por kilo. Los quesos colonia de primera calidad se pagaron hasta 160 y los de marca reconocida hasta 220. Los mejores quesos con fermento alcanzan un máximo de 200 pesos. Dambo y cuartirolo hasta 160, el sardo hasta 170, magros hasta 150 y la mozzarella hasta 120 por kilo. La poca manteca casera alcanza hasta 140 y los quesos de cabra van a los 440 pesos por kilo. Hablando del mercado lácteo, hablemos de China que fundamentalmente se tranquiliza y mantiene el ritmo de compra y eso realmente le hace muy bien al mundo lácteo e indudablemente al Uruguay. Hay cifras que superan lo que fueron las colocaciones en ese país con respecto al 2019. Uruguay fue el tercer mayor proveedor de leche en polvo entera china en la primera mitad del año. Las solicitudes de exportación sumaron 21.363 toneladas, 6% más que en junio y 12% por encima del volumen exportado un año atrás. Argelia se consolidó como el principal destino con participación de 45% del volumen total exportado. En julio registró un repunte en las solicitudes de exportación que fueron las más altas para ese mes desde el año 2013. El principal producto exportado en julio fue leche en polvo entera con 15.864 toneladas, seguido por quesos con 1.872 toneladas y manteca con 1.328 toneladas. Hacemos una breve pausa, en instante nada más hay otros temas que va a manejar y presentar nuestro compañero Luis Castro. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!